Un beso a Jani, Romy, por favor, de la ZO, y a Ine, de Buenos Aires, Romy, de La Plata, y Ine, e Ine, Ine está con siempre, habla. Jani, Romy, Ine, bueno, un beso grande, estamos con el Rosario, con la amiga Fiel, de La Rioja. Me obligan a grabar el estudio de video. Un beso grande. Un beso a la ZO. Un beso a la ZO. Gracias.